Ya se hace de noche pero no puedo dormir Me ataca a mí el insomnio pero no puedo ya dormir Voy por mi vasito de leche pero no consigo dormir Voy por la montita que de noche me guarda Y no consigo dormir Ya empezó la madrugada, el reloj marca las dos Y yo aquí sentada cantándole a mi buen humor Voy a tener mañana más, sueño que con resaca Voy a tener un abismo debajo de los ojos Son muchas las cañas que me recomiendan Un truco para dormir Ya conté ovejas y lunas, llegué a cuatrocientos mil Voy a tener que resignarme y dejar la guitarra por ahí Voy a tener que ponerme el pillán Voy a fingir que puedo dormir Se despella la madrugada Se demora en llegar Y cuando sea las ocho y media Me tendré que duchar Y no habrá alcanzado a descansar Y no habrá alcanzado a descansar No tengo sueño No tengo sueño Y son las doce y media y cuarenta y siete minutos Y no tengo sueño Sueño Sueño, 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 sueño Sueño, 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 sueño Sueño, no tengo sueño Y no tengo sueño Ya chau